¡Suscríbete al canal! ¡A la Catalina, eh! No me olvidan... No tengo que ir a Admonation, a comprarme... ¡Ey! Ya te lo dije, bro, creo que te lo dije a ti Eso cuando estás aquí, si no puedes estar a lo mejor escribiendo y nada, pero estás viendo el stream Pones en las sombras, lo canjeas Es que estás ahí viendo el stream, pero no estás... No estás ahí, ¿sabes? O sea, estás viendo el stream, pero no estás escribiendo ¡Vamos! 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 Y creo que esta es la última... ...visión, eh Creo que esta es la última ¿Quieres una licencia también? Creo que sí Creo que sí Ay, antes había... Hostia, yo... Tiene que ser... Barra host, creo que es No estoy seguro No sé si está en la última versión, pero igual sí Y tengo para... cinco partes, eh Creo que sí, creo que... Tiene que ser en tu panel de... ...de... ...de control Pero da igual... Si en verdad, acabo esta misión Y finalizo ya, porque si... Si acabo esta... A siete, a siete y medio o así Pero a la noche haré otro... A uno stream a la noche ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿También hace stream? Vale, máquina Está bien, tío Tío, hay que empezar Es un cocafobo, tío Empezar atrasando, tío Y... Al principio te va a costar, pero luego... Si eres constante y demás, pues... No, sí, no hagas como yo Que hagas un tiempo y luego lo dejas, ¿sabes? Si quieres hacerlo, tío, hazlo bien Pero hazlo si la mente te gusta, bro Me mola, tío, ¿no? Me mola, tío, ¿no? O por... O por hobby, ¿eh? Si tienes por hobby E intercambio Vale, yo no... Si puedo decidir, no... Si, bueno... ¿Para qué es idio? One of these car face idiots ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos? Yo no debe ser dada pasta, ¿eh? No... Bueno... ¿Quién es Leo Forge, bro? No sé quién es Leo Forge ¿Me han quitado las armas? Creo que sí ¿Quién es Leo Forge? La verdadera pregunta es... ¿Verdad que se volviste a rescatar a María? ¿O para volver a volver? Bueno, tengo noticias para ti ¿Verdad que te hagas un placer? Pero no te hagas un solo negocio ¿Estás muy pequeño amigo? ¿Verdad? ¿Verdad que te acerques? No te hagas un buen amigo ¿Verdad? 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 ¡Verdad! es un malo, es un juego de play 2 es un juego de play 2, y encima está remasterizado es un malo que me he comprado blindaje, ya lo tengo, pero está ahí ahí hay blindaje, corre, corre, antes de quitar vida corre blindaje, corre blindaje, corre blindaje este juego es ya el viejo, ya el viejo, si, es un juego mítico este es de play 2, es un juego ¿dónde están? hay uno ahí aquí hay ¿dónde está la Catalina, tío? ¿what? dale un paquete aquí un paquete hay que utilizar un coche de algún lado o qué? what the fuck, ¿qué hay que hacer? eh, ¿qué hay que hacer? 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 no, 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 no mi llamada se ha perdido, vale, ¿no? mi llamada se ha perdido, tío, tío, tío Dime que pudo agrupar mis armas por favor Tiene armas de todos los colores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? C USB Os hostes Los hostes vale vale mira que arma tienes vale vale vamos a ver si puedo botar de ahí aunque ya me he vuelto a quedar en balas tiene arma que me gusta vale hay otro aqui o que? freaks que pasa tio? no se que nere pero no es nuevo como va tio? hay uno ahi pero no es llegando no tengo armas tio solo tengo esta masura dime este tiene otra arma que no sea esta por favor ya 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 he jugado bro quien eres bro? no se quien es ahora brother de la pena me acuerdo de la pena me acuerdo pero tio no me lo suena nada se que no es nuevo ojo te has cambiado el nombre o algo te has cambiado el nombre frisk te has cambiado el nombre de la pena Pero, ¿cómo te llamabas antes, bro? Generalmente me acuerdo de todos, tío No me suena nada, tío No sé, tío, esta misión, tío Si me quitan mis armas, tío, tenía armas tochetadas, tío Y encima ya Esto ya lo sabemos Que me reacciona aquí Me da donde hay que matarlos, ¿sabes por qué? No, mira, ya está ¿Me quedaron de las armas? Sí, pero me piro y ya se ha acabado Llevo tiempo siguiendo, tío Pero ahí estaba en algún steam Que no me suena nada, chamele, tío ¡No! Flipante, tío Flipante, tío Muy bien Este coche, me lo llevo ¿Me da tiempo ya uno en munition y pillarme armas? No, aquí no hay, ¿no? Esta ciudad no hay munition, ¿no? No, no hay munition ahí Pfff, vaya liada, tontes Vaya fucking liada, tontes Con una pistolita, tío A ver, tenemos a todo esto Vamos por ahí Y encima me dan las armas esas, tío La M-16 no es esa Bueno, el fusil de asalto Que tiene la mina en primera persona, tío Que no me gusta nada, tío Que arma es muy buena Porque en primera persona es una basura Se mueve demasiado Supongo que esta es la última lesión Pero, por eso, ya que es la última Muere, 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 muere Muerto Muere, muere, muere Muere, muere Mi vida, eh Estoy pues, va a hacer un truco, hostia A ver, es la última, tío No voy a hacer, no, eh No, lo tengo pensado, eh No, lo voy a hacer así No me puedo poner a pelear Sin armas, sin nada Si te acercas, tengo que entrar y salir No hace falta matar Así que nada Y luego, vengaos Abrete ¿Qué por si viste, bro? ¿Qué por si viste, bro? Me han quitado todas mis armas Me han dejado solo una pistolita que he cogido el suelo Con super pocas balas, ¿sabes? Y tengo que ir matando y cogiendo balas O sea, matando a la peña Que van con esas mastochetas y tus animales Todas, todas Me han dejado solo una pistolita, bro Que se ha cogido uno Que hoy no he quedado Vale La misión está jodida Que flipas No hay... No, tengo tiempo, bro O sea, sí puedo comprar Pero más adelante Cuando termine la misión Ya tengo tiempo O sea, si voy a A comprar armas Ya apriló el tiempo De la... O sea, apriló el tiempo de la misión Vale, bro Vale Vale Que maña de gas, ¿sabes? Ah, puta mierda Ah, ahí está la malía, ¿no? Maquina Me tengo que pegar Nada como jago Aquí se lo tengo que hacer Me tengo que pillar la vida Me tengo que pillar Me voy Me voy Me voy A esto me voy Ah, aquí también Revienta Pero, 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 tío Pero, tío ¿Cómo te vas a pasar esta misión Con una pistola de mierda, tío? ¿Qué se piensan aquí? ¿Qué eres, tío? El... El mayor pistoneo Bro, por aquí no Por aquí soy metor Mario no existe aquí Aquí es metor No Mario Es una montaña Mario es mi nombre, tío Tengo que matar los tíos Tengo que matarlos, tío Tengo que matarlos Pero así Mucho chico más malo Bueno, que no hay mucho Que ya me lo meto, ¿no? Pero... Vale 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 Y esas armas se las pulso y coger Pero no se pueden coger, ¿no? Esta cabello aquí Ah, sí, bueno Esta cojo Esto de acojo ¡Ey! ¿Qué dices? ¿Cómo estás, parras? ¿Cómo va? Yo aquí cabreándome Bueno, no tanto Pero... Había un punto que me ha emitido un cabreo, tío En este jueguecito Pero creo que esta es ya La última misión Creo que ya Finalizamos esta misión Y lo tenemos ¿Es todo nice? Me alegro, me alegro Vale, todo bien Ábrete Tengo un poquito más de malas Pero, vamos Yo tendría que ponerme, tío Tengo ahí el Unity 3D Tendría que ponerme, tío Para que Me da un poco de No, no pereza Pero tendría que poner Para que Me apuntan con sesión de videojuegos Y... No sé, pagando Dejé de pagar Porque no te va Porque no te va a pagar Pero a lo mejor Un día estos Tío, me pongo yo también A darle caña De un Unity 3D Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir directamente Para allá Ahora tenemos un poco más de balas Pero vamos para dentro Vamos a entrar allá Y ahí sí Como si seguimos coger No me acuerdo Antes sí sabía Pero ahora no sé Como se mira A ver si creo Creo que uno soy yo Si uno de los que vemos Me acabo ya Una parada justa Una parada justa Y voy Adelante Friendo aquí Palma ahí Esta arma me gusta Es una basura Esta arma Ahora cogemos el otro Vale 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 Viene aquí La malía ahí No sé dónde está Está aquí De repente desaparece El coche El coche El coche te orienta En cero coma Tío Esto es una Locura Tío No va a caber aquí No va a caber aquí Ya tío Pero ¿Sabes lo que te digo? Hacer La habilidad Sé que es la última misión Esta Porque vas a matar A canadina Pero Estoy pensando En hacerme Un truco Tío De armas Tío Te hago un Te joder Te joder ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sterrim! ¡Buen idea! ¡Vamos, vamos! No sé, no sé más esto, cabrón Eh, muad, mírame si hay un truco de armas, tío Vamos a tomar por el culo, vamos a hacer el truco de armas Estoy ya Muy cansado, tío, de esta misión Mira eso, bro, mira si puede buscar un truco de armas para este juego Es el GTA 3 Definitive Edition Porque creo que va a ser el truco de armas Si no esta misión no me la paso ni... Ah, bueno, entonces ha hecho la raid, bro Lo que tendría que haber salido, en teoría, es que ha hecho la raid No, 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 no Ahí está, así lo has hecho, máquina Ahora sí lo has hecho Ahora sí Ya, ahí está, ahí está Ah, que maldito Mira, eso sí puede, a ver si consigues un truco de armas, tío Dejete a Definitive Edition Si no, voy a buscar ella ahora Pero creo que va a ser el truco, tío Porque esto no tiene nada más esta misión, tío Que hay tanta peña, tío Vale, máquina Ya sabes cómo se hace, es perfecto, ya ya, perfecto, eh Yo es que no sé ni cómo se hace, tío. En PC sí, pero en móvil no sé cómo se hace. Es que tú tienes que meter en tu panel, si no me equivoco. Vale, venga. Me voy a reventar esto, ahí no me reventa. Ah, llevo tiempo, bro. Es algo que me mola, tío. Me mola, tío. Me molaría, tío, llegar alto, tío. A ver si lo conseguimos, tío. Yo este año le voy a dar el focus a esto, no te lo digo. Y acaba y se aparece el arma, tío. Flipante. Vale, fuera. Voy a hacerlo así de esta manera, a ver si así lo consigo, tío. Vale, fuera. No, 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 tío. Por favor, por favor. Vale. Armas, aquí. A ver si hay una ahí. Vale. Vale. Muertos, venga. A ver qué más tienen estos. Está subiendo, si sube muy raro, tío. Escalias, tío. Mira, un paquete. Vale, otro paquete. Ah, otro paquete de piscina no lo he cogido. Da igual. Bueno, eh. Veo un arma aquí. Y desaparece cuando me acerco. Pero, ¿qué es esto, tío? Me vacila que flipas, tío. El juego, eh. Veo un arma, me acerco y desaparece, tío. Hostia, puta. Vale, a ver. Te gusta que revientes. Ah, supongo que entendés. Es muy falso, tío. Muerto. A mí me piensa que es muy antiguo. No es que sea falso, tío. Es que es muy antiguo, bro. Es muy antiguo. Fuera, fuera, fuera. Ese también. Fuera. Que he pillado. Me lanzaré a más, vale. Me lanzaré a más. Me voy a rescatar aquí a María. Eh, María, ¿qué pasa? Que me voy a rescatar, eh. Yo ya si tuviese mi bazooka, me cargo un momento, un momento, aquí en bazooka. ¡Ese es bazooka! ¡Bazooka! ¡Bazooka! Bro, ¿sabés cómo silenciarme? ¡Bazooka! ¡Bazooka! Silenciarte, ¿cómo, bro? El móvil. Espérate, espérate. ¡Hostia! ¡Le he dado, le he dado! ¡Revienta, revienta! ¡No revienta! ¡Le meto otro, eh! ¿Cómo que demasiado adentro? Ah, que tiene aquí... Madre mía, tío. No sabía que haya un bazooka ahí y lo he descubierto tal vez. Ah, ya me la paso. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. Lo que luego sí... Esta es la nada. Nada, te digo, bro. Ya, que tampoco sabía, bro. Pero es muy complicado, tío. Sin armas, tío. Este tío matando a la peña, el tío de armas, su mansión. Que te digo, que estos tíos tienen unas armas super chetadas, tío. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está la arma, tío? Ah, no ha caído. ¿Qué arma? No ha caído. Eh, fíjate. Ni tan mala. ¡Tienes años ya, bro! Pasó rápido el tiempo. Ay, ay, ay. Hostia, flipa. Flipa, eh. Que grande, ¿no? Llevas tiempo, ya, ¿vale? Oye, oye, oye tú, oye tú. Oye tú, bro. Qué grande, bonito. También había uno, un chavalín que también lo conocí hace tiempo. Un chaval también se y se va que ya no se mete ya tanto. También lo conocí súper joven. Se pasó como 5 años. Ahí vivo en la época buena de Youtube. Lo dejé. Lo dejé y es lo que hay tío. Este año... ¡Focus! Llevo tiempo dedicándome a esto, dándole caña. Es lo que me mola en la vida. Es lo que da sentido tío. Vamos a darle fuego a esto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Un puestecito, muy amable, rápido. Venga, hasta luego. Espero recuperar mi dinero tío, eh. Porque me he gastado 500.000. Vamos a trabajar a la Catalina. Me ha traicionado, tía esta. Está bien. Está bien. Está bien. Venga, vamos. ¡No! ¡No! Yo no entiendo... No pongas... Hay cosas que no sé qué pone el morador tío. Silencia tío. El morador te ha silenciado por la carísima, ¿no? Te vas a matar tío. Pa' que una flipante tío. Es que tío ya... Este te quema, eh. Me quema tío. Me quema, me quema. Me quema, me quema. Tengo dos centavos otra vez. Es que me han quitado hasta... A ver, es que me maten tío. Me han quitado toda la vida tío. A ver, que me han quitado toda la vida tío. Ya dejo que me maten tío. Es que me maten tío. Me han quitado ya... Me han quitado ya... La vida tío. Ya que quiero que... Ya que quiero que me den... Después está costando la vida. Pensad yo tío. Mátame. Están diciendo... Mátame, va. Pero como fallan tanto ahora tío. Me están vacilando, ¿no? Venga, me han dejado cinco, va. Mátame. Me fallan todas las balas tío. Matarme, va. ¿Pero qué es esto? Ah, no disparan. No. Nada. Por otra. Me he trabajado asustarme así tío. Que me han dejado nada de vida tío. Me han quitado la vida tío. No me han quitado la vida tío. Creo que va a quitar el modelador al streamer mensual tío. Para que no silencie a la gente. Vale. Corta fuera, corta fuera. Me falta otra arriba. Corta fuera. Corta fuera. Fuera, venga. ¿Dónde ha caído este? Abajo de su arma. ¿Ha quedado otro? ¿Dónde? ¡Ah, este no ha muerto! Vale. Ah, sí. Vale, caiga aquí. Vale. Dame su arma, por favor. Bien. Dame su arma. Bien. Vale. Y esto es el modelo parecido. Vale. Vamos a ver. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar el paquete. Así ya no tengo que ver a él. Que ya te digo. Tengo la... Los paquetes para mí están... No, me he quitado el escudo tío. En serio tío. Vale. Vale. Yo tengo la teoría que los paquetes están medio malditos. Pero bueno. Si me encuentro los paquetes tío... Lo voy a coger porque luego ni me acuerdo. Que ya te digo. Si esta es la última misión seguramente... Eh... Me ponga a buscar todos los paquetes. Me ponga a buscar los paquetes y... Hacer mesiones secundarias para completar... Los ocho. No, venga. No, venga. No pasa, niño. Eso vale. Vale. Lo que ya sabemos que esta el bazooka ahí... Es llegar... Coger el bazooka... Es que matarlos a todos. Coger el bazooka... Reventar el helicóptero... Y salvar a María. Y ya de paso matamos también a... A la Catalina en esta. La matamos. Listo. Vamos. Vamos, vamos. Van a poner el batón. Vamos. 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 Vamos a intentarlo Venga Muérete, muy bien, a ver si también lo puedo matar de aquí ¿Lo he mordado o si? Lo he matado No, lo he matado Llega la capa Casi muertos, vale Vale, a ver Esta Así que lo he matado ya No, esa no la va a coger porque no llegas A cogerle esa, o sea que eso va a ver No ¿Se ha muerto? Sí, ha muerto Vale La guía ya me ha sido Vale, spam A ver Ha muerto ese, vale Esta no me muerde Esta no me muerde, vale A ver A ver, ya se hace esto Que se va con el helicóptero Venga Vale Vale Vale, aquí viene la locura Que te descubre aquí Vale 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 Vale, salí ahí también Fuera, venga Y ese puede matar de ahí no Vale, tengo que para allá Me acercame un poquito más Venga Venga ahí No llega No acerco más Y también tengo balas ya de estas, ¿no? Sí Muévete Me acerco Y esa exclusión por la cara Muévete, venga Balas, balas Vale Vale Hostia Fuera A la rápida por el bazooka Está ahí ¡Corre por el bazooka! ¡Corre por el bazooka! Va Vale, bazooka Bazooka Aquí Vale Entra ahí Viaje ahí No Nada se acerca por aquí, ¿no? Sí Vale ahí ¡Pum! Se ha dado Vale Residential Revienta, revienta Cae, 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 cae... Ha caído, vamos Lo hemos conseguido Ey, que hice, lo hemos conseguido, mane without Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido La que mald�만 ¡Lo hemos conseguido! No, 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 no. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel and still no leads as to the cause of the massacre. No, 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 no. No one got it. No one got it.